seguimos haciendo reacciones como agente hoy martes tratando ya pasamos el fin de semana así que estamos aquí toda la semana con toda la fuerza muchas gracias a todos los que dejan mensajes muchas gracias por todos los mensajes de apoyo a todo a la comunidad como estamos creciendo ya casi hoy somos 17.000 vamos a cumplir yo creo el reto de los 20.000 esta semana así que impresionante vamos para adelante de la comunidad está súper fuerte y estoy muy contento porque la comunidad se basa en dejar mensajes en el crecimiento en lo que sabe la gente que está que está integrando esta comunidad increíble increíble el gusto musical cada vez vamos hacia música de nivel muy muy elevado gente súper súper contenta con cómo cómo se están como se están gestando las cosas así que estoy muy contento por cómo va todo era quería decirles al inicio no no hace tanto espamento y ir hacia alguna alguno de los pedidos que tengo ahí todavía y pendientes hay uno que bueno le hice una a macha un tema una reflexión y me pidieron de otra banda que tiene él parece que tiene dos o tres bandas la floripondio fiebre sudamericana style este es un pedido que me habían hecho así que vamos a escuchar a ver qué tal esto un bajo matadísimo de agudo se ve puro grave escuchen no hay que no se escucha ninguna peculiaridad ninguna cosa aguda nada nada bien grave escuchen esto porque es muy del reggae y es muy de entre wailers la banda mítica de bob marley y es un sonido que es como un guagua no mezclado fíjense que hace un efecto de guitarra te lo ponen de un lado pero suena de los dos es como estéreo no es a una sola guitarra pero pero digamos es el paneo te lo hacen de los dos lados y es como que el guagua es un digamos apenas te está abierto no es que lo pulsen el guagua yo recuerdo un pedal no que lo que te hace es modificar la frecuencia a medida que tú aprietas el pedal entonces esto aquí es un toque muy 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 leve no con un cranchillo de guitarra y lo que te hacen es que te empieza por un lado y te termina por el otro no y aparte es armonioso el sonido está muy bueno no es muy muy del empezaron con unos roots terribles esto es muy muy del ska del reggae no y bueno lo característico batería con siempre casi siempre cuando van cantando las las armonías la parte melódica va siempre a baranda y luego es un clásico no es un sistema después si hay temas que si van directamente a caja no pero casi siempre se utiliza cuando 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 canta el cantante las las partes de los de las estrofas van siempre siempre a baranda y luego meten el cañazo cuando van a los estribos y eso en la parte de la de la caja no vamos a seguir escuchando que está muy bueno el sonido miren también el tema presten atención a todos estos detalles que le digo de cómo como panean los instrumentos de viento la trompeta tenemos totalmente a la izquierda y lo que son los sonidos un poquito más graves que tienden a hacer el saxo y puede ser un trombola vara esto esto es según que que grupo y prefiado porque prefieren un bajo varita no otro un saxo varita no todos otros dos tiles según son la banda tiene su estilo no de sonido de vientos y aquí lo están haciendo cuyo porque le dan mucha preponderancia a lo que es la trompeta que es la más aguda y te la ponen a la izquierda está muy buena la producción hoy me siento mejor esta mañana de abril porque mi corazón mi alma y mi conciencia se abrazan miren cómo manejan una guitarra casi siempre escuchen en el reggae y va a haber una guitarra que hace la rítmica que es muy 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 sencilla que es únicamente marcar las notas en el reggae siempre lo van a encontrar busquenla de algún lado siempre hay una guitarra haciendo digamos que marca el tempo y es un clásico y hay otra que va a empezar a hacer dibujitos que son digamos son cánones del reggae y hacen muchos dibujos sobre la una misma una misma cuerda una misma cuerda que siempre sobre arriba no hacen dibujitos vijense porque son muy detalles muy muy delicados que quedan muy bien en el reggae tremenda bola del pibe este tremendo es tremendo como la capacidad que tiene vamos a escucharlo un poco más a ver las herramientas que tiene pero hasta ahora el sonido en sí el cariz todo un espectáculo después de tanto correr una sola toma en medio de tanto evitar la calma la felicidad está siempre y siempre donde le conviene que bueno ese apoyo de viento y está muy bueno muy bueno el arreglo aquí con un teclado pero con estilo piano no pero con un toquecito más motown que se llama un teclado que tiene un sonido un poquitito más digamos que estira mucho más los sonidos del piano es como el sonido del piano pero con un toque más de brillo no y mucho más estirado no entonces ese sonido está muy bueno apoyado con batería y vientos espectacular el cambio este el puentecito que han hecho no 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 es como que la voz está de atrás de todos los instrumentos no no porque le da mucha presencia a las guitarras impresionante como te llenan de los dos lados no y la voz digamos en este en esta producción no es que esté tan adelante no la pusieron ahí entre medio no y es raro porque con este cantante y con este tipo de de registro que tiene y la calidad que tiene la voz es como que está con un efecto bastante también de cámara y de reverb que le da ese alargue y ahora están haciendo como un doblaje de voces con una voz un poco más grave que queda espectacular, espectacular el sonido y muy buena grabación y rara la forma en posicionar la voz del cantante que creo que tiene una calidad increíble y prefirieron hacer eso, a mi me gusta porque el sonido de las guitarras y todo le da un empaque impresionante escuchen la trompeta a la derecha, a ver que nos suena mucho más grave un boleto se ganó después de casa, comprometió toda... a ver que la voz suena totalmente sin... no tiene esa... esa mixtura que se escucha cuando uno... esos detalles es bastante lineal está muy bien comprimida, buscaron ese efecto en esta canción me gusta, me gusta como suena porque le da más... ese toque se lo dan las guitarras y el instrumental y bueno este tipo tiene unos registros arriba, agudos, infernales pero la concepción de la voz no es tan roots así, no es... por ejemplo uno escucha Stylok y tiene más dejes de root tiene esa voz como ese... no se basa tanto en la pronunciación es una voz dentro de lo que es el reggae, dentro de esta música bien roots bastante bastante melódica, está buena a las ganas a la que amaría se subió a un ascensor en dirección a la ciudad perdida de los libros de infancia se encontró con un millón de forma... eso es lo que le digo yo, no escucharon en la caja esa vamos un poquito más atrás para que se den cuenta de la caja que queda rebotando un montón de tiempo eso se utiliza mucho en los cambios de estrofa y siempre van a escuchar el sonido es que están pegando baranda siempre cuando van a estrofa y cuando hay algún cambio meten una caja que son generalmente terribles o también van a timbales o redoble de tones pero es un clásico del reggae hay que ir acostumbrando el oído al tipo de sonido que tiene cada uno de los géneros hay cánones, dentro del reggae hay cánones también que se siguen los bajos casi siempre son muy muy con mucha carga de bajos y agudos y medios un poquito tirando abajo muy muy de apoyar muy muy de apoyar porque el bajo va haciendo casi la melodía de la voz es muy 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 digamos orgánico se va moviendo por todo el lado de bajo dentro del reggae las guitarras son más estáticas lo que digo apoyando casi siempre una haciendo digamos la rítmica muy muy sencilla y otra como digo haciendo punteaditos con eso que eso le da mucha delicadeza esto es lo que no tiene mucho se basa mucho en los vientos en los apoyos sino generalmente hay un teclado que llena muchísimo en esta producción no hay tanto aquí lo que han preponderado es la voz de este cantante que no es tan típica del reggae en algunos recursos que utiliza que es esto yo te digo que le mete más melodía está muy buena en dirección a la ciudad perdida de los libros de infancia se encontró con un millón de forma reventando con color de américa latina explotando en doce llamaradas como canta estira todo este es el efecto que se logra se pierde un poco en lo que es la nitidez de la voz y en algunos detalles como puede ser estos que yo estoy escuchando ahora ves que me escuchan toda mi la saliva en mi boca todo esto hay cantantes que buscan eso y buscan que se escuchen todos los detalles de la voz porque es muy bueno pero esta no en esta producción es más lineal la voz han perdido esos detalles para lograr esos estiramientos espectaculares que logran se ve que tiene mucha reverb mucha cámara la voz entonces fíjense y queda sonando como una hora la voz está muy buena la producción porque es digamos buscan otro estilo no buscan el clásico del reggae más con la pronunciación uno lo escucha mucho cuando yo escuchaba el de Gotwana o con muchos artistas que buscan tienen esos dejes style lock mismo que yo lo escucho aunque haga hip hop o rap lo que sea tiene muchísimo de lo que es el root y mete unos sonidos o unas pronunciaciones que son clásicas él no este cantante aquí no aquí creo que es macha el cantante porque si no rectifíquenmelo en algún mensaje tiene un estilo muy distinto lo encara desde un song latino más que y la canción es totalmente reggae ahí está la combinación wow escuchan lo que son eso esas cajas sonando ahora escuchan y las guitarras me dan bien son muy de apoyo las dos no hay ninguna que haya hecho un punteo como siempre como lo he significado antes que van sobre una sola cuerda no 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 están las dos haciendo el apoyo pero con efecto con lo que digo un wow abierto por ahí la pegan una cerradita para que suene a otra frecuencia pero los dos van haciendo solamente el apoyo de la nota fundamental y nada más un reggae muy muy digamos con una mezcla también como si sería una canción melódica como la encara el cantante y muy latina muchas canciones de rubia cariño madurosos kaila que no se en penanza y delirio vieje hay fiebre sudamericana style fiebre sudamericana style fiebre sudamericana style al medio en vez de hacer un colchón de teclado estas cosas me encantan a mí estos recursos de que los cantantes utilicen sus voces como si serían instrumentales me encantan una voz totalmente en el medio apoyando un coro espectacular de voces en grave muy buena y bueno lo que digo este tipo está haciendo unos registros en agudos espectaculares pero con esa linealidad que yo digo que es lo preponderante en este tema y está apoyando también en graves haciendo su mismo el mismo dibujo de voz que queda espectacular en el estribu fiebre sudamericana style y escuchan bien la guitarra todo el tiempo lo mismo toda la misma cadencia todo el tema hay una guitarra en el medio y se lo va eso no alcanzo a ver bien si es una armónica con algún efecto o si es un teclado emulando una armónica buen final buena banda es muy buena banda y es una forma distinta de hacer reggae en la concepción del cantante el cantante tiene varias cosas que no son lo típico del reggae entonces le da un toque especial a la canción y a mi me encanta porque es una forma de innovar no es una cosa nueva que eso no se haya hecho pero le da un toque distinto y no es el clásico del reggae que tiene sus cánones y sus cantantes los más roots lo utilizan mucho en la pronunciación él no él es muy latino en la forma de entonar y tiene unos registros de voz espectacular entonces hace una concepción distinta a nivel musical sí es totalmente reggae lo que digo me faltaron un poquito las guitarras que suelen hacer un poquitito más de delicadezas en algunos toques fueron muy el tema tenía una concepción y estaba muy claro el estribo es espectacular el estribo es hermoso y después los coros esos que salían como si serían también que es bastante no tan del reggae que es como si sería un Moe Rudy una cosa como si sería una cosa más épica me suena más a una cosa de Morricone una cosa más de un western una cosa más incidental pero está muy bien mezclado ese tema está muy bueno y el estribo está bueno y armada la canción está bien también bien bien programadita muy bueno entonces la Floripondio fiebre sudamericana style vamos siguiendo haciendo reacciones y cumpliendo con todo el mundo ya vamos a hacer 17.000 hoy cumplimos creo y bueno y ya que la semana prometimos 20.000 yo creo que vamos bien vamos a llegar vamos medio lentuscos a lo que veníamos pero es normal porque un crecimiento terrible no tenemos 4 meses y ya vamos vamos a llegar a 20.000 así que la cosa no no nos podemos quejar quiero agradecer a todos los mensajes que me dejan en Instagram que yo también llegué a 2.500 seguidores empecé con 350 y ya también en este corto tiempo ya usamos un montón síganme ahí porque a veces pongo algún vídeo y tengo más conexión con la gente voy a tratar de subir más estar más conectado con vosotros así tenemos un poquito más de ida y vuelta y ustedes me van diciendo las canciones que quieren escuchar y todo esto se está está viniendo bastante gente de México y vamos a empezar a reaccionar música de ahí de España también que me están dejando muchos mensajes y música para reaccionar así que también vamos a empezar a escuchar otras músicas porque aparte lo que me gusta de este canal y de lo que son la gente que se está adhiriendo es que hay gente que no es cerrada a nivel musical la otra día puse una música de Cuba y tuvo muy buena reacción a veces pongo músicas extranjeras de Estados Unidos o de Inglaterra y 10 puntos clásicos también o sea eso es lo bueno de este canal son todos melómanos le gusta la música nada más y bueno es hermoso por ahí hay alguna alguna cosa que no no hay acuerdo pero no se puede hacer tan digamos hay gente que va quiere ir por otro lado que dice no pero fíjate tendrías que saber más de los artistas que estás por ejemplo yo por ahí viste vieron que yo digo que no conozco digamos los nombres de algunos de los músicos que estoy diciendo que son súper famosos en los países y eso es lo que yo digo que yo trato de aislarme bastante porque creo lo bueno del canal es que yo no tengo ninguna si yo supiera digamos quién es digamos por ejemplo yo ahora me estoy informando bastante de quién es Jorge González qué problema hubo en la banda con prisioneros todo esto si yo ya tendría esa base yo estaría dando una percepción de los temas ya con cierta carga ideológica yo creo que lo que le gusta a la gente o lo que más o menos logró la conexión es que yo digo las cosas como son le digo el del pelo largo y la gente se ríe y a uno le llamé Saturn creo que el Neptuno le llamé a Saturn una vez de la banda y no es una falta de respeto no se lo tomen así porque para nada ustedes saben que yo a los artistas a muerte es una ignorancia de mi parte y la quiero mantener así porque porque no la veo como una falta de respeto a no saber un nombre de un artista sino es lo que yo estoy escuchando y yo el respeto va hacia la música y hacia y hacia la parte digamos que es lo que más me importa a mí me importa la música nada más después lo demás es el nombre la fama que tenga lo que pasó con la mujer de uno con el pariente no me interesa para nada y son cosas secundarias que en este canal no se tratan entonces por ahí he tenido una o dos discusiones con algunas personas que me dicen eso igual que el tema de yo estoy haciendo videos de 12 minutos hay un video de casi 45 minutos de un tema de los highbots si me pongo a analizar la letra también ya me pongo a analizar bastante lo que es la producción me pongo a analizar lo que es artísticamente la canción lo que me parece la construcción yo creo que tengo bastantes aditivos sumados a lo que es la reacción y a lo que es el análisis si le anexo alguna cosa más estamos casi 45 minutos una hora por tema entonces trato de ir digamos acotando un poco las cosas y ser más asertivo en las cosas que digo y no andar con vueltas y si nos ponemos a analizar que por eso quería hacer un canal digamos alterno para la gente pero también es un trabajo terrible y estaríamos también me estaría dividiendo las cosas y cuando uno divide las aguas ya sabemos lo que pasa no se hace ni chicha ni limonada así que bueno dejo de hablar tanto que cuando arranco a la mañana es como que me voy despertando y la lengua va un poquito ahí y ya me voy soltando nada el alfloripondio entonces ya dije más o menos todo hicimos un análisis hermosa banda y este cantante es un capo y aparte es muy muy dúctil ya lo he visto en 4 o 5 versiones de él y tiene un montón de bandas también tiene 2 o 3 bandas así que es un tipo que se mueve mucho seguimos haciendo reacciones arriba de Erche acuérdense de suscribirse que esta semana festejamos los 20.000 y bueno la idea no es la festejar los 20.000 pero más o menos yo creo que calculo que el viernes haré un directo para porque tengo un montón de en el último que hice la verdad que nos quedamos con varios varios temas que hay gente que donó y todo no le quiero fallar entonces bueno voy a reaccionar a los videos a los temas que me pidieron ahí y bueno estaremos ahí 2 o 3 bolitas hablando y comunicándonos que la pasamos re bien el otro día la verdad así que lo vamos a hacer una vez por semana y juntamos ahí todos los pedidos que quedan ahí un poquito que en el canal quizás no son tan mainstream que podamos lograr más gente que venga sino temas un poquitito más específicos más de música que uno le guste u otro lo tratamos de reaccionar ahí en los directos arriba y adejo y adejo y adejo y adejo y adejo y adejo